Queridos amigos, hace pocos días el Papa Francisco terminó su visita a Colombia. Objetivamente fue a ayudar al presidente Juan Manuel Santos en su intento de cambiar paz por impunidad y de recibir o asignar más ayudas onerosas para que los narcoguerrilleros de la Farc puedan integrarse con ventajas en la vida pública nacional, además de contar con los infinitos recursos que les procura el tráfico de cocaína. Sin embargo, no creo que muchos colombianos hayan cambiado su punto de vista tras la visita del Papa Francisco, algo que seguramente estaba en el ánimo del presidente Santos cuando lo invitó. Sospecho que a ello contribuyó un esclarecedor artículo de Fernando Londoño titulado Los silencios del Papa. El jurista, exministro del gobierno de Álvaro Uribe, explica muy bien en esa columna que aunque la moral puede tener coincidencias con el origen de los fundamentos del derecho, la función del Papa como cabeza de una religión que reivindica la reconciliación y el perdón como uno de sus objetivos no coincide con los códigos penales concebidos para castigar a los delincuentes. El Papa o un simple sacerdote pueden perdonar los pecados haciendo la señal de la cruz y pronunciando simultáneamente un ego te absolvo. Pero un juez solo puede recurrir a la ley y castigar al delincuente o absorberlo si no lo encuentra culpable, pero no está en su mano perdonarlo porque supuestamente se arrepintió del hecho cometido. Al mismo tiempo, no creo que sea cierto que la mayor parte de los narcobuerrilleros de la Farc se hayan arrepentido de nada. Para ellos, los atracos, los asesinatos y los secuestros eran instrumentos de lucha en pos de un fin superior. Por favor, cambiar las reglas de la sociedad y crear las condiciones para un tipo de mundo mucho más igualitario que a ellos les parece más justo. No hay que olvidar que las Farc son el brazo armado del Partido Comunista Colombiano. Cuando Lenin, en 1907, le pide a Stalin que asalte a un banco en Tiflis, la capital de Georgia, entonces un territorio dominado por Rusia, no percibe que está cometiendo un delito. Es un dinero para la revolución comunista que, según él, es un medio superior. Los hombres de Stalin se robaron un carro tirado por caballos llenos de ruglos, cuyo destino era el Banco Imperial Ruso, con el equivalente actual de 3,5 millones de dólares. Mataron a 40 personas y dejaron heridas a 50. Pero luego, cuando tomaron el poder, 10 años más tarde, le llamaron a ese robo con fuerza y asesinatos la expropiación de la Plaza de Yereván, que, desde entonces, se comenzó a llamar Plaza de Lenin. Los revolucionarios comunistas son así. Para Karl Marx, la religión era el opio de los pueblos. Y, seguramente, para los comunistas de las Farc, el Papa Francisco no es el representante de Dios en la Tierra, ni mucho menos, porque ellos son ateos, sino alguien que les conviene coyunturalmente, pero a quien desprecian por ser la cabeza de una superstición instalada en la superestructura para beneficio de la burguesía y del capitalismo, como aprendieron de Marx y de Engels. ¿Por qué el Papa Francisco se presta al juego de sus enemigos? Eso no deja de ser curioso, pero seguramente no es nada bueno para Colombia. Les habló Carlos Alberto Montaner.